Olé, qué bonito, más allá, feliz, la guitarra, olé, 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 a las tres de la mañana, me venieron a llamar, estando con mi gitana, mué, hay que levantar, Elé, 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 elé Olé, olé, qué bonito Ay, ya levanta, hermano mío Ay, que está muerto nuestra mamá Ay, que está muerto nuestra mamá Ay, no quedamos, ay, que huevarrito Ay, que está muerto nuestra mamá Ay, que está muerto nuestra mamá Ay, el me coloco señal Ay, qué tal con las ocasiones Ay, los ojos, ay, sirven de lengua Ay, los ojos, ay, los ojos, ay, los ojos